¿Qué es la infraestructura de INDEXA? Nosotros en INDEXA estamos experimentando un crecimiento muy grande, prácticamente doblando el número de clientes cada año, y lo que queríamos con este proyecto era preparar nuestra infraestructura para poder asumir este crecimiento y poder escalar en máquinas y en infraestructura para poder aceptar a todos estos clientes. Elegimos AT Sistemas porque nos propuso un compañero de AWS distintos partners y estuvimos evaluando las propuestas y vimos que AT Sistemas fue el que mejor supo ver nuestras necesidades y la propuesta adecuada a ello. Tenemos ahora la capacidad de escalar horizontalmente, de forma que podemos asumir un volumen mucho más grande de clientes, a golpe de clic, como podría decirse. Y bueno, tenemos todas las posibilidades que ofrece AWS, que son prácticamente infinitas. Yo creo que tanto INDEXA Capital como AT Sistemas somos una empresa ágil, joven, muy implicados los dos en el proceso y en el procedimiento del proyecto y ha sido fenomenal. Proceso de cambio de agujas, de cambio de servidores, la fricción fue mínima. Tenemos previsto consultarles para futuras integraciones que tengamos que hacer y mejoras que queramos en la infraestructura porque hemos visto que son grandes problemáticas.